Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a la Comisión de Reconstrucción por invitarme a comparecer ante este grupo de trabajo sobre Unión Europea. Espero que les sea útil lo que les voy a contar y que podamos tener después el intercambio de puntos de vista a través de las preguntas y respuestas. Yo les quiero aportar mi experiencia, tanto aquí, en esta Cámara y en mi época de política española, miembro de Gobierno y portavoz del grupo parlamentario, etc., como mi visión, conociendo la situación actual de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, en relación con lo que entiendo que es el objetivo de esta comisión. Y, en particular, de este grupo de trabajo. Voy a dividir en dos partes la intervención. En primer lugar, haré comentarios sobre la actuación de la Unión Europea hasta ahora y la reciente propuesta de la comisión, que se va a debatir dentro de pocos días ya por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. Y, en la segunda parte, haré comentarios sobre las consecuencias para la política española, para las decisiones que hay que adoptar en España, tanto por el Gobierno, gobiernos autonómicos, este Congreso, sobre la actuación de España en el marco europeo. Bueno, la valoración de las decisiones ya adoptadas. No me voy a detener en todas las decisiones. Me imagino que otros comparecientes se las han detallado hasta la extenuación. Yo creo que la primera respuesta de la Unión Europea ha tratado de reparar los daños a corto plazo, producidos por la pandemia, tanto los daños para proteger la salud de los ciudadanos o para evitar las consecuencias más negativas de la pandemia sobre la salud, como consecuencias económicas y sociales inmediatas. La comisión hizo el esfuerzo de buscar recursos disponibles en el presupuesto del año 2020 y encontró dinero. Decidió suspender la aplicación de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Luego me referiré un poco más a eso. Decidió flexibilizar el control de las ayudas de Estado. He podido seguir las últimas preguntas y respuestas que le han hecho al comparecente anterior. Y creo que es un tema que preocupa a muchos de ustedes. Y diferentes instituciones europeas, porque incluyo ahí, aunque no es formalmente una institución de la Unión Europea, al mecanismo de estabilidad, aprobaron, con el respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno, 540.000 millones de financiación a través de diferentes instrumentos, desde el SUR para los sistemas de protección de los trabajadores desempleados o de los empleos en riesgo, como avales para que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, financie, en particular pequeñas y medianas empresas, más los recursos asignados por el mecanismo de estabilidad para posibles demandantes de financiación en muy buenas condiciones, sin las condiciones asociadas hasta ahora con el funcionamiento del mecanismo de estabilidad en los planes de rescate. Además, el Banco Central Europeo, ya saben ustedes, aprobó 750.000 millones de compra de activos financieros, tanto públicos como privados, y ayer mismo ha ampliado esa cantidad en otros 600.000 millones, que son magnitudes muy importantes. Ha sido una respuesta rápida. Es curioso. El otro día pude ver la intervención inicial de mi compañera y portavoz de los socialistas europeos, Irache García, que casi pedía perdón por la respuesta europea, estando allí en el Parlamento. Yo creo que ha sido una respuesta rápida y contundente. Es verdad que ha habido errores. La presidenta del Banco Central Europeo tuvo una frase de la que se arrepentirá, si es que no lo ha hecho ya, en una conferencia de prensa. La comisión tuvo que hacer frente a algunas reacciones inmediatas, egoístas, de algunos Estados miembros, tratando de protegerse ellos a costa de crear más problemas a los demás. Pero la respuesta hasta ahora, desde marzo hasta junio, tres meses, ha sido, desde mi punto de vista, extraordinariamente rápida y contundente. Queda ahora la parte de la recuperación, de la que hablaré. Además, hay que tener en cuenta lo que están haciendo los países miembros. Y es verdad que hay diferente capacidad financiera en los países miembros, por su potencia económica, por su tamaño y por su margen fiscal. Esas tres razones les dan más capacidad de actuación económica, pero, en conjunto, el conjunto de los programas de apoyo para combatir las consecuencias a corto plazo y, en alguna medida, a medio plazo de la crisis, por parte de los países miembros, equivale a tres billones españoles de euros. Es decir, más o menos una cantidad equivalente al conjunto de las medidas ya adoptadas o propuestas en el marco de la Unión Europea. Es un esfuerzo ingente. Ha llegado el momento ahora de relanzar la economía y hacerla más sostenible. Y ahí está el plan de recuperación, el New Generation Europe, que ha puesto encima de la mesa 750.000 millones, 500.000 de ellos transferencias, y 250.000 en financiación. Este paquete lo conocen. No me voy a detener en los detalles. Si quieren luego, si quieren algún comentario o algún detalle, entramos en el diálogo. Pero yo creo que es una inmensa suerte la coincidencia de la necesidad de aprobar el nuevo plan financiero plurianual, no sé cómo se traduce exactamente al castellano, el MFF en la jerga comunitaria, Multilateral, Multianual Financial Framework, con este plan. Porque permite que las ayudas del plan de recuperación de los 750.000 millones se instrumenten básicamente a través de los presupuestos europeos de los próximos cuatro años. O sea, los primeros cuatro años de los siete que cubre el marco financiero plurianual van a estar reforzados considerablemente por las ayudas que derivan de este plan. Y eso es una coincidencia que permite una mayor, si me permite la expresión, potencia de fuego, gracias a las ayudas y a los recursos europeos. El hecho de que se integren en la gestión los programas derivados del plan de recuperación con el marco financiero plurianual, con los presupuestos anuales de la Unión Europea, nos lleva al método comunitario como medida de discutir y aprobar los instrumentos legislativos necesarios para enmarcar la utilización de esos recursos, más de 20 instrumentos legislativos que van a tener que ser propuestos por la Comisión y discutidos, yo creo que todos ellos, salvo los tributarios, en codecisión por el Consejo y el Parlamento. Las propuestas de ingresos tributarios para financiar el plan, recursos propios nuevos, eso requieren unanimidad y consentimiento del Parlamento, pero no tienen codecisión. Y es una suerte también el que las primeras actuaciones para ir poniendo en práctica este plan, que son la aprobación de esos textos legislativos e incluso la utilización de algunos de los recursos, ya que se pueden anticipar en 2020, de ese plan, van a ser decididos e implementados bajo la presidencia alemana. El semestre de presidencia alemana tradicionalmente es un semestre con un papel muy fuerte, muy decisivo de la presidencia, por el peso de Alemania, por la experiencia de sus responsables en los diferentes ministerios, en las diferentes áreas y también porque Alemania ha puesto mucho en la aprobación de este plan de recuperación, mucho capital político, aparte del dinero, pero capital político ha puesto mucho y está extraordinariamente interesada en el éxito de este plan, por interés propio y pensando también en el interés común de los europeos. Además del método comunitario, muchas de las ayudas, y me voy a referir luego en la segunda parte a ello, en particular, se van a realizar en el marco del semestre europeo, es decir, del instrumento de coordinación de políticas económicas de la Unión Europea, que por primera vez no solo va a tener buenas intenciones de que los países cumplan con las recomendaciones por países, etcétera, etcétera, sino que va a tener dinero ligado al cumplimiento de esas recomendaciones, recomendaciones que se van a convertir en guías muy poderosas para, a cambio de su cumplimiento, recibir el dinero de este plan en los diferentes países. La composición del paquete, no me refiero a ella, la conocen, pero me interesa señalar que en el primer pilar, que es el que más dinero tiene, en el de recuperación y resiliencia, básicamente se trata de financiar inversiones, inversiones incluidas por los respectivos países en sus planes nacionales de reforma que van a tener que someter, revisados a los que acababan de someter, en el caso de España se sometió uno hace un mes, mes y medio, y ahora con este paquete encima hay que, por supuesto, revisar y actualizar de manera sustancial el plan nacional de reformas para el próximo año, para los próximos años, y eso hace que la coordinación de políticas económicas a escala europea ya no va a estar focalizada exclusivamente en vigilar los desequilibrios macroeconómicos, cosa siempre necesaria, va a estar basada en asegurar que el cumplimiento de esos planes en los respectivos países implica el que tienen dinero comunitario muy importante para financiar las actuaciones que se necesitan en su cumplimiento. En el segundo pilar de apoyo a empresas me interesa destacar solo un elemento que es importante, tiene que ver a su vez con el debate de las ayudas de Estado. En Europa, por oleadas, cada X años se plantea la necesidad de una política industrial europea. Históricamente, en el pasado, la experiencia nos demuestra que fue una forma de despilfarrar demasiado dinero de los contribuyentes, pero ahora, con la globalización, con el dinamismo de economías emergentes como China, con la expansión de la digitalización a todos los niveles de nuestra vida, y, desde luego, de la vida económica, la política industrial tiene un sentido especial. Es un sentido no proteccionista, no debe tener un sentido proteccionista, pero sí un sentido de protección de un sistema productivo que tiene que modernizarse, que tiene que evolucionar, que tiene que estar a la altura de los retos, de los desafíos y de las oportunidades que nos ofrece la digitalización para elevar niveles de productividad, mejorar la eficiencia de los servicios, etcétera. Y esa nueva política industrial aparece en el segundo pilar del paquete de la comisión. Y tercer pilar, se llama Aprendiendo las lecciones de la crisis, es importante que hay un programa específico para la salud. Creo que es la primera vez que un programa específico para la salud tiene una cantidad que vaya más allá de unos cientos de millones de euros en el presupuesto europeo, y ahora lo va a ver en el programa, que durante cuatro años va a repartir 7.700 millones de euros a los sistemas de salud de los países miembros, en particular a aquellos más necesitados a la vista de la experiencia de la crisis. Además, según estimaciones de la comisión, son los 750.000 millones del paquete aprobado el 27 de mayo, bueno, aprobado por la comisión, para la falta que lo apruebe el consejo, pero esos 750.000 millones pueden llegar a movilizar 1,4 billones de euros. Si esto fuese así, se trata de un 9,3% del PIB europeo en cuatro años. Es una cantidad muy importante y a eso hay que añadir los 1,1 billones de euros del presupuesto europeo del primer año del nuevo marco financiero plurianual que pueden llegar a movilizar, según la comisión, 1,7 billones de euros, es decir, un 11,3% del PIB de la Unión Europea. Esto nos da idea, en términos agregados, de la enorme potencia de fuego para apoyar programas y para ayudar a superar de cara al futuro este shock enorme que están sufriendo todas las economías y, desde luego, las europeas con la pandemia. Se estima por parte de la comisión que se gastará ese dinero en los próximos cuatro años, desde el 2021 a 2024, en el supuesto de que no haya retrasos en la aprobación del marco financiero plurianual, en la aprobación de este paquete y en la aprobación de los diferentes instrumentos legislativos para apoyarlo. Es un shock externo que nos afecta a todos, pero los efectos del shock son claramente asimétricos y en el paquete hay elementos claros de redistribución a favor de aquellos países más afectados, entre los cuales, por diferentes razones, nos encontramos nosotros. Esta vez no se puede criticar a Alemania. Ha sido un impulsor principal de este paquete. Ha ayudado a la comisión a poder presentar este paquete claramente. Sin un acuerdo como el franco-alemán, previo al acuerdo del 27 de mayo de la comisión, la comisión no hubiese podido sacar esto o las posibilidades de que alguna propuesta a la comisión de esta naturaleza fuesen aprobadas por el Consejo, serían muy pequeñas. En cambio, ahora las probabilidades, desde mi punto de vista, son muy grandes. No sé si cambiarán detalles, seguro que cambian detalles, en el Consejo Europeo del día 19, en el siguiente Consejo Europeo, que será en julio, en los consejos sectoriales correspondientes, correspondientes, pero yo creo, yo soy claramente optimista, esto va a ser aprobado con estos rasgos generales muy positivos, desde mi punto de vista. Tiene un impacto, además del político macroeconómico evidente, pero tiene un impacto político muy serio, no solo ahora, sino de cara al futuro de la Unión Europea. Con este paquete, si se confirma, por parte del Consejo Europeo, se dan pasos políticamente impensables hace dos meses y pasos que no van a desaparecer en el futuro, aunque haya desaparecido la pandemia y las consecuencias de la pandemia. Hay elementos en este paquete de una trascendencia política que van más allá incluso de la importancia que tiene para confrontar la pandemia a todos los niveles. Hay prioridades territoriales, como he dicho antes, la asignación de recursos en favor de los países más perjudicados por la pandemia. También hay prioridades sectoriales. Hay prioridades sectoriales que tienen que ver con el Pacto Verde, el Green Deal, prioridades como la digitalización, prioridades como el apoyo a los sectores más perjudicados, los sistemas sanitarios, desde luego, pero también el turismo, el comercio, el transporte aéreo. Hay una serie de sectores que están sufriendo unas consecuencias inmediatas muy fuertes y a los que hay que apoyar para que esas consecuencias inmediatas no se proyecten sobre el medio y largo plazo, destruyendo de una vez por todas tejido productivo que sigue siendo extraordinariamente imprescindible. Se apoya la investigación, se apoyan los países de la cohesión, el fondo de cohesión y fondos estructurales, etc. Y ahora paso a la segunda parte de mi intervención, el Plan Nacional de Reformas, que es el lugar donde se van a conjuntar las prioridades y las grandes orientaciones del paquete europeo con las prioridades y grandes orientaciones de la política económica, de la política de reformas económicas y sociales de los países miembros. Decía antes que el semestre europeo esta vez es muy importante. Yo reconozco que en el pasado, estando todavía en la Comisión o ya aquí fuera de mis responsabilidades europeas, he sido no crítico, pero sí escéptico sobre la eficacia del semestre europeo, porque siempre he tenido la impresión, visto desde Bruselas, pero también visto desde aquí, que todos estos instrumentos de coordinación de políticas económicas les importaban muchísimo a los funcionarios de uno y otro nivel, a los europeos y a los de los Estados miembros. Se conocían perfectamente, intercambiaban, negociaban duramente las recomendaciones, etc., pero no tenían una importancia, una relevancia clara en la aplicación de reformas en los respectivos países y en el debate político en los respectivos países en relación a esas reformas. Con excepciones, pero si miramos, por ejemplo, si miran ustedes uno de los anexos del documento publicado por la Comisión en febrero valorando la aplicación de las reformas incluidas en las recomendaciones a España de los últimos semestres europeos, verán que el factor común es leves avances, ligeros avances, no avances. Eso en España, pero si lo leen en cualquier otro idioma de cualquier otro país miembro, no les sorprenderá que se parezcan mucho y que casi, casi cortan y pegan los funcionarios la valoración para los diferentes países. Bueno, ahora hay dinero y esto cambia mucho. Cambia mucho en cuanto a la posibilidad de financiar las reformas y cambia mucho en cuanto a la importancia de debatir qué tiene el Plan Nacional de Reformas, dónde se debate, con quién se debate y cómo se acuerdan compromisos para hacer el seguimiento de lo que se ha incluido en el Plan Nacional de Reformas. Las condiciones de las transferencias aprobadas en el paquete actual son, por poner un punto de referencia de comparación similares a las que puede tener un fondo estructural o un fondo de cohesión. Hay unas reglas, dice, mire, usted tiene dinero disponible, incluso le corresponde, pero dígame en qué lo va a gastar. No es una condicionalidad del tipo de los rescates de la crisis financiera anterior, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver. Esto es simplemente la garantía de que quien tiene que gestionar el dinero y quien tiene que dar cuenta en el caso de la Comisión al Parlamento Europeo, en el caso de los gobiernos, a sus respectivos parlamentos y tribunales de cuentas, etcétera, dice, ¿por qué se está librando ese dinero? ¿Para qué? ¿Y cómo se ejecuta lo comprometido a cambio de ese apoyo? Ahora, el Plan Nacional de Reformas, y esto es el segundo y último mensaje, no sé cuánto tiempo me queda, presidente. El último mensaje que les quería dejar aquí, claro, el Plan Nacional de Reformas hay que redactarlo en España, de acuerdo con el paquete de apoyos europeos, pero no solo con eso. El paquete de apoyos europeos que nos llegue a tocar es muy importante, va a ser muy importante. Pero hay que ponerlo en conexión con los presupuestos y hay que tener presupuestos en el año 2021, en el año 2022, en el año 2023, en el 2024, por supuesto, en los siguientes, pero si queremos evaluar qué beneficios obtiene España con todo este paquete enorme de apoyo, tenemos que tener unos presupuestos que encajen con las ideas del marco europeo, que sean compatibles, que estén coordinados, que se sincronicen. Tenemos que tener en España y en cualquier otro país un calendario legislativo porque habrá instrumentos y habrá medidas para aplicar las recomendaciones por países incluidas en el Plan Nacional de Reformas o para ajustar nuestros mecanismos a los recursos que vengan gracias al paquete europeo, habrá que adoptar medidas en los parlamentos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, pero también en los parlamentos autonómicos, porque muchos de los programas claramente se dirigen a áreas, a servicios, a inversiones que son competencia autonómica también. Esto exige una coordinación importante entre el marco presupuestario nacional, el cumplimiento del plan de reformas que recibirá el visado de las instituciones europeas a cambio de los recursos que nos vengan y exige una coordinación también entre el nivel estatal y las comunidades autónomas para obtener el máximo beneficio. Debo decirles, antes García Legaz decía que nos hemos beneficiado muchísimo en España de los fondos estructurales, sin ninguna duda. Soy el primero en defenderlos, el fondo de cohesión, cuando le tocaba todavía a España y los fondos estructurales. Pero también hay que decir que no nos gastamos todo el dinero de los fondos estructurales, que hay bastante dinero sin gastar de lo que nos ha sido asignado por los fondos estructurales. Y eso es algo extraordinariamente importante, siempre, pero sobre todo en momentos de necesidad y de estrechez, donde cualquier euro que tengamos disponible para las inversiones necesarias o para los programas de acción necesarias, para corregir desigualdades, para financiar y apoyar servicios, etcétera, etcétera, eso es algo imprescindible, de que hay que analizar no para tirarnos los trastos a la cabeza, sino para encontrar la solución más rápida de por qué no se gestionan hasta el último céntimo de euro los recursos que tenemos disponibles en los fondos. Porque esa capacidad de gasto eficaz, con control adecuado del gasto, pero capacidad de gastar, eso tiene que ver con todo lo que nos vaya a venir de los programas europeos, aparte de todo lo que tenga que ver con los presupuestos nacionales. ¿Cómo orientar el debate sobre las reformas necesarias? Tenemos varios puntos de referencia. Por un lado, tenemos lo que nos van diciendo las recomendaciones por países europeos que nos llegan una vez al año y que los de la Comisión, los funcionarios de la Comisión, se la saben de memoria, mucho mejor que cualquiera de nosotros aquí en cada uno de los países. yo les sugiero revisar esas recomendaciones, su grado de cumplimiento o su necesidad. Hay algunas que a lo mejor pueden cambiar porque hay otras prioridades en una situación como la actual. Hay que encontrar un marco coherente, yo no sé si es tarea de la Comisión de Reconstrucción, seguro que tiene que contribuir esta Comisión, el conjunto, no el grupo de trabajo, un conjunto de la Comisión, pero es tarea del Gobierno, de los gobiernos autonómicos y de los parlamentos, de este y de los autonómicos. Hay que hacer una guía cuanto antes. Hay una guía que yo me he leído, he seguido, pero no sé si está muy presente en quienes tienen que ir tomando decisiones, que es la Agenda del Cambio que hizo público una vez, hace el año pasado, me parece, hace año y medio, la vicepresidenta económica, el Ministerio de Economía. Yo la he vuelto a ojear rápidamente en estos días, pensando en la intervención. Es posible que esa Agenda del Cambio ahora tenga que sufrir ajustes, por supuesto, tiene que ser discutida, hay que ahorrar las prioridades y las opiniones de todos los que tienen que apoyar todas estas iniciativas en el marco parlamentario, en los marcos parlamentarios, no me olvido del autonómico, pero yo creo que es urgente fijarse en eso, a ver cuál es la hoja de ruta que hay que seguir y por dónde ponemos ante cada posibilidad de financiación adicional para combatir las consecuencias de la pandemia, dónde ponemos un plan, un programa, una iniciativa que esté bien pensada, bien diseñada y bien focalizada para no perder conciencia de cuáles son los objetivos y las prioridades. los temas recurrentes de las recomendaciones para España procedentes del semestre europeo en los últimos años, se los leo rápidamente, el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, ahora estamos viendo la enorme presión que tienen para acabar de hacer efectivos los ERTE en algunos casos, las políticas activas de empleo, la dualización del mercado de trabajo, esa fragmentación tremenda que se da en España, no solo en España, pero en España de manera particular, entre los empleos fijos y de calidad y los empleos temporales, extraordinariamente cortos en muchos casos y precarios, el elevadísimo paro juvenil, la baja tasa de empleo femenina, el abandono escolar, donde por desgracia ahora estamos en el puesto número uno en porcentaje de abandono escolar de la Unión Europea, según Neurostat, las carencias de la red de protección frente a la pobreza y la exclusión social, el ingreso mínimo vital que era pedido por las recomendaciones a España de los últimos años de la Comisión Europea, del semestre europeo, ahora va a ser una realidad, esperemos que en pocos días y semanas, la escasa disponibilidad de trabajadores con formación en tecnologías de comunicación, tecnologías de información y comunicación, si hablamos de promover la digitalización es evidente que no basta solo que haya proyectos, ojalá los haya y sean inteligentes y eficaces, pero tiene que haber gente que los ponga en marcha, recursos humanos y ahí tenemos un déficit, un gap, fragmentación en el mercado interior, estamos preocupados con razón, con la fragmentación del mercado interior europeo, pero también tenemos que aprovechar esta ocasión para ver qué barreras quedan aún pendientes de eliminar en el mercado interior español, que quedan, el bajo nivel de interconexión de nuestras redes de energía y de transporte por carretera con el resto de la Unión Europea y el bajo gasto público y privado en I más D más I. Además de eso, y con esto acabo, una palabra sobre ayudas de Estado y otra sobre el pacto de estabilidad y crecimiento. Sobre ayudas de Estado, yo entiendo perfectamente la preocupación porque es verdad que si se flexibilizan las ayudas de Estado por razón de una crisis, quien más capacidad tiene de prestar ayudas tiene más ventaja porque va a tener menos control. No digo que no haya control, hay control, pero va a tener menos control. Estas ayudas, ese marco temporal de flexibilización existió también en la crisis anterior, pero como la crisis anterior en su origen era una crisis financiera, el grueso de las ayudas se fueron al apoyo para rescatar, para reestructurar, para resolver entidades financieras y hubo un marco temporal para el sector no financiero de las economías donde se gastó por parte de los países poco dinero y se suprimió. Era responsable en aquella época del control de ayudas de Estado, decidí que ya había llegado el momento de eliminar aquel marco temporal, no me acuerdo si era a final del 2010 o a final del 2011, ya casi nadie lo utilizaba y suprimiendo el marco temporal de flexibilización no recuerdo una sola voz crítica, nadie protestó, lo cual era una muestra evidente de que aquel marco estaba siendo ya demasiado generoso, ni siquiera se utilizaba. Ahora no es así, ahora la crisis afecta en particular a determinados sectores de la economía no financiera y a trabajadores y a ciudadanos y autónomos. Ahora la utilización está siendo muy intensa y como se ha dicho tantas veces, la primera que lo dice la comisaria de competencia, la mitad de las ayudas es de Alemania. Este marco está vigente hasta final de año y hay una cláusula en el marco que dice que en su caso podría acelerarse su eliminación y volver al régimen normal de control de ayudas. No sé si se llegará a anticipar el final, pero desde luego sí creo que hay evidencias clarísimas para que no deba ser prorrogado. Con todo este paquete de apoyo europeo más los programas nacionales, el marco de ayudas no debe ser prolongado desde mi punto de vista, me parece evidente porque crea discriminación. Este paquete europeo trata de compensar esa discriminación, pero no va a ser suficiente. Va a seguir habiendo discriminación. Es verdad que indirectamente los demás también nos beneficiamos de que la economía alemana vaya bien, pero nos gustan más los impactos directos que los indirectos. Y por lo tanto, en áreas de la defensa del mercado interior lo mejor yo creo es que a final de año desaparezca pasada ya la primera fase de respuesta inmediata a la pandemia. Y en cuanto al pacto de estabilidad y crecimiento, están suspendidas las reglas, pero no está suspendida la vigilancia. Ojo, las normas de vigilancia del pacto de estabilidad y crecimiento, análisis de la evolución de los déficits, del déficit estructural, de si el déficit estructural se alinea o no con el objetivo a medio plazo, la evolución de la deuda va a seguir existiendo. Otra cosa es que no haya consecuencias hasta que no se levante la suspensión de la aplicación de esas reglas. Pero los procedimientos de vigilancia siguen existiendo y yo creo que nos viene bien a todos porque a nadie le puede venir bien despertarse al día siguiente que consideramos que ha acabado la lucha contra la crisis y que la montaña de deuda caiga encima de nosotros. Lo que recomiendan los expertos y esto luego aplicar esa recomendación no es fácil, hay que afinar mucho, es ahora no preocuparse del déficit nominal pero no dejar de elaborar por ello una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio y largo plazo porque nadie puede vivir tranquilo mientras tenga unos niveles de deuda que el día en que suban los tipos de interés se puedan convertir en insostenibles y creo que eso es algo que hay que tener presente no pensemos que la decisión que ha tomado la comisión sobre suspensión del pacto de estabilidad significa que se ha eliminado cualquier tipo de restricción para cualquier nivel de deuda que pueda tener desde luego un sector privado de la economía familias o empresas y el sector público.